Continúan los trabajos de mejoramiento de las vías, lo que permite habilitar el acceso y exportación de productos de nuestros agricultores, en el recinto San Andrés de la Lleida Laguna y en la comunidad Crisanto Vera del recinto La Sexta. No hemos tenido mantenimiento durante algunos años, entonces agradecerle infinitamente porque ya no podíamos salir por esta vía, porque teníamos demasiados baches, que los carros se quedaban, los productos salen haciendo transbordo, muchas de las veces se pierden. Entonces en este caso vamos a tener nuestro producto ya a mejor precio, menos tiempo para sacar acá al cantón. El alcalde está cumpliendo y como él es agrónomo, pues estamos agradecidos porque nos va a ayudar y nuestro producto va a ser más comercializado en más poco tiempo. Quiero agradecerle al alcalde Ronald Moreno, ya que él ha hecho posible que se le dé un mantenimiento a esta vía, que es una vía de bastante fluente de vehículos y en la cual ha estado andando ya por mucho tiempo. Y gracias por ese apoyo que nos ha dado y esperemos que nos siga colaborando para el futuro mantenimiento de esta vía, que es de gran importancia para la comunidad. Limpieza de cunetas, reconfortación, bacheo y compactación. Estos trabajos devuelven la dignidad y las ganas de seguir adelante a nuestros hermanos agricultores.